¡Hey! Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Anthony y... Bienvenido a un nuevo video. Pues, como ven en el título, estos son 20 cosas sobre mi video de eso. O sea, que no sabían de mí. O ya tal vez ya las sepan, pero yo las voy a decir porque... Para ver si son verdad o no, lo que saben, ya. Pues, sé que estoy un poco afónico y es por el clima de Quito, literal. Hace unas horas estaba bien, estaba bien. Hasta que comencé a cantar y... ¿Se me fue la voz? Pero bueno. Número uno. Ya saben, me encanta cantar. Ya se dieron cuenta porque yo no tengo voz. Pues, mi superior favorito desde mi infancia. ¿Adivinen quién fue? Yes, Batman. No, tú eres Spider-Man. Sí, Spider-Man es mi superior favorito desde que tengo memoria prácticamente. Siempre. Pues, tengo 19 años. Mi banda favorita es Linkin Park. Aunque Chester se mató. Pues, soy muy enojón. Muy, muy enojón. Soy muy celoso. Creo que soy la persona más celosa del mundo. Sí, literal. Soy la persona más celosa del mundo. Pues, he tenido el total de solo tres novias serias en mi vida. Y, pues, sigo enamorado de la misma chica de hace tres años. O, sí. Hace tres años. Soy sensible. Muy sensible. Por ejemplo, me acuerdo de algo bien triste y... Comienzo a llorar. No, perdí. Señor Stark. No me quiero ir. Lloré con esa parte. Sí, no entiendo. Pues, soy muy fan a las películas de caricaturas. Por ejemplo, las de Disney. Pixar. Uf, uf. Mi serie favorita está en Netflix. Más conocido como Rick y Morty. 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 Mmm. Deleite de serio. Wow, wow. Nunca pensé enamorarme tanto de una serie. Pues, ya no soy un Ferrari. Porque tengo calcomanías. No, mentira. What the fuck? Eso de los Ferraris. What the fuck? Pero bueno. Sí, ya no soy un Ferrari. Tengo un OVNI que significaba mucho con mi ex mejor amigo. Porque ahorita no sé nada de él. Pero sí. Significaba mucho para mí. Pues Quiero decirles que Sí Pues mi color favorito Es el negro, el blanco El plomo y el Rojo Lo que prácticamente estoy vistiendo ahorita Mis zapatos favoritos Son las bandas Literal, belleza Mi artista favorito es Bueno ahorita Mi artista favorito, o sea literal es Cantante y bailarín Son dos Ayuteo, no han visto Ayuteo Pues aquí les indico Un poquito de qué Buy my rings Make them go insane My guillotine Drank from Memphis Taking beams Go to those extremes Let's go, let's go Parliament Call Amari Wednesday Fale and Vegas We was in attendance Before the business Theodore and Lindsay More prescriptions Focus on the mission Intermission Never take a break We can switch states Touchdown for our places Ain't no way Ain't no way We come to play We didn't come to play No, rock the bank We gon' rock the game Again they game we game But they are not the same Perkins Myles Perkins ¿Cómo se quedaron? ¿Les encantó? Son unos dioses Literal Por ellos Sé bailar Sé bailar Música Trap O sea Sí, sé bailar Por ellos Prácticamente Me inspiraron A bailar Porque me encanta Otro de mis artistas favoritos De todos los tiempos Literal Dijera El primer artista Que más me gustó Fue Michael Jackson Michael Jackson Fue el primero En inspirarme a bailar Por eso es que No se me hizo tan complicado Bailar después Porque Michael Jackson Literal Wow Wow Gran artista Eh Pues Mi comida favorita Es la pizza Y las hamburguesas Como como cerdo Pero no engordo Así que no es mi culpa Je Pues Las amo mucho Fanceses Mis fanceses Mías Las amo mucho Y eso Creo que ya lo sabía Pues si no lo sabía Ahorita Les digo Muchas gracias Por todo Mis géneros Mis géneros de música Favorita Son el rock Y el trap En inglés Por ejemplo De rock Y lo más desesperado El video ¿Qué Vlex Es mi mejor amigo? Pues Déjenme decirles Que sí Prácticamente Él Siempre ha estado Para mí Ha estado En las peores Él es ese tipo De amigos Que te dicen Que está bien Que está mal Él no se queda callado Prácticamente Si es que estás haciendo Las cosas mal Te lo dice Él está para apoyarte En los momentos Más difíciles Prácticamente Que Vlex Me inspiró A hacer todo esto Que Vlex Ha sido Una gran influencia En mi familia En todo Práctica Vlex Es considerado Uno de mis mejores amigos Igual que Denis Los dos Son Wow Una belleza De personas Que Llegaron a mi vida Y En verdad Quisiera tenerlos Para siempre Muchachos Que Nunca más Nos separemos Nunca más Pase nada O sea Que no pase nada Igual que Chris Trejo Son Mis mejores amigos Ajá Igual que Albert Albert Por ti me hice esto Cara de verdad No Por ti me hice esto Y bueno Volvió el antiguo Anthony No No me gusta andar así Con el gorro Y bueno muchachos Si les gustó Doyle en like Pues Ahorita les acabo de compartir Las cosas que más me gustan Espero que ustedes También tengan Esa locura Eso de que Wow Este men le gusta Lo que a mi me gustó O sea Si les gustó Y se identificara conmigo Dale like por ahí O por acá La verdad No sé Por donde esté Y si eres un Ferrari No mentira No no Dale like Pero no Y si les gustó Dale like Suscríbanse Voy a subir contenido Cada semana Ya no es chiste Ahora si es en serio Y pues No lo dije En las preguntas Pero adivinen Cual es mi canción favorita No No lo vengas Cualidad es Hendrix Promisor Swear 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 Yo Percocet Miley Percocet 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 Miley Percocet Photo maybe I drive anything Buy my rings Make them go insane Yeah My guillotine Dramping medicine Dramping medicine Second means Go to those extremes Let's go Parliament Call Amari wins Yeah Fale and Vegas Fuck your mascot Gas gone Never nod Set up